A partir de hoy cualquier ciudadano en nuestro país va a poder vigilar cómo y en qué se gastan los recursos, los gobernadores y los alcaldes. Con lupa vigilarán a los gobernadores y alcaldes. Queremos construir un auténtico observatorio del presupuesto federal. Que tengamos las herramientas para que académicos, organizaciones sociales, estudiantes y la ciudadanía en general pueda observar de manera detallada y oportuna en qué se está invirtiendo el dinero de todos los mexicanos. No sólo se sabrá cuánto gastará un gobernador o alcalde en un proyecto u obra, sino también podrán dar seguimiento en qué tiempo lo realiza. El gobierno federal asegura que la información será de fácil acceso para cualquier ciudadano. Estamos poniendo a disposición no solamente una interfase muy amigable a través de íconos y a través de mapas, sino que estamos, para quien la quiera tener, y creo que esto va a ser interesante para los estudiosos, para las organizaciones no gubernamentales, para las instituciones académicas, que estamos poniendo las hojas de cálculo completas. A la presentación de la Plataforma de Transparencia de Proyectos de Inversión en Entidades Federativas y Municipios, asistieron los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados. Pero también llevar a cada uno de los lugares la identificación de las obras específicas para que nos aseguremos de que éstas se construyan, es la importancia de tener este portal y el acceso fácil al mismo para identificar nuestros esfuerzos. No es suficiente que se auditen y se revisen los recursos, si al final de cuentas no hay sanciones para quien los malusa. En 2012, último año fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, hubieron por lo menos 9.000 irregularidades en las cuentas públicas. Para TBCN, Mari Carmen Wister.